La película comienza con un hombre viejo y frágil, el rebelendo Fluger, que está haciendo algún tipo de ritual en el cementerio indio. De repente cae un rayo que le hace ser arrojado al vacío. Con una sonrisa en la cara, se marcha, lo que indica que el ritual ha tenido éxito. La escena ya traslada a un adolescente llamado Kelly, que sufre un trastorno alimenticio llamado Pika. Prefiere comerse el vaso de polistireno que el ramen que contiene. Poco después, sus matones, compañeros de clase liderados por Nelson, se enfrentan a él. Incluso le llaman chico basura. Dominic acude a defenderle, sin embargo los chicos le ignoran y empiezan a meterle en un cubo de basura mientras uno de ellos graba todo. Después de que los chicos huyen, Dom se ofrece a llevarle al colegio con el coche de Sarah, pero Sarah lo rechaza. Kelly llega a la escuela mientras se come un vaso de polistireno. En el colegio, todos sus amigos se ríen de él porque el video se ha difundido entre los alumnos. Después del colegio, Kelly vuelve a casa y se encuentra con su madre Bernice. Mientras la ayuda, agarra el recibo y se lo come. Por otro lado, la madre de Dom cree que se está enamorando de Nelson, pero Dom lo niega porque es imposible que esté enamorada de un matón. Se enfada cuando su madre también piensa que Kelly es un chico raro. Resulta que Dom siente algo por Kelly desde el instituto. La escena se traslada a Alce Rojo, un nativo americano que acaba de descubrir que el poder oculto guardado en el cementerio ha sido robado. El desorden alimenticio ha traído un impacto negativo hacia el cuerpo de Kelly. Está débil y desnutrido. El médico no puede ayudarle porque cree que es un problema psicológico. Fluger finalmente aparece de nuevo. Esta vez afirma tener un superpoder que puede curar cualquier enfermedad. Consigue curar la enfermedad de una anciana con solo tocarla, lo que conmociona a todos los que están cerca. Vernice ve el milagro y le pide ayuda para curar a Kelly. Él accede a hacerlo. De repente, Alce Rojo se enfrenta a Fluger y la bofetea, pero el dolor se traslada a él. El anciano no siente dolor alguno. Alce Rojo revela entonces que el poder curativo no le pertenece y que va a acabar destruyéndole. Insta a Fluger para darle el poder, pero el engreído anciano se niega y se marcha. Vernice regresa a casa trayendo a Fluger con él. El estado de Kelly empeora y comienza de inmediato el proceso de curación, pero parece que de repente el viejo puede sentir el dolor de Kelly. Sintiéndose incómodo, se toma un breve descanso y consume su polvo mágico. Luego sigue tratando al pobre joven. Sin embargo, Fluger siente un dolor insoportable al tocar a Kelly, lo que hace que el cigarrillo se le caiga en el pecho de Kelly. Este intenta resistir el dolor, pero de repente cae y muere en el acto. Unos instantes después, Kelly recupera mágicamente la energía y le dice que tiene hambre. La policía llega y uno de ellos, Adler, se da cuenta de que la quemadura en el pecho causada antes por el cigarrillo ha desaparecido, lo que confunde a la madre de Kelly. Al día siguiente, Kelly se corta accidentalmente un dedo mientras arregla su bicicleta, pero ocurre un milagro y la herida desaparece por arte de magia. Kelly intenta explicárselo a su madre, pero ella no le cree. De camino al colegio, Kelly se encuentra con Dom y Sarah, que se sorprende al verle más sano y en mejor forma que ayer. Cuando se marchan, Reed, el hermano de Nelson, se enfrenta a Kelly y empieza a darle puñetazos, pero el dolor se transmite a Reed mientras que Kelly no siente nada. Incluso intenta herirle con un bloque de madera, pero fracasa. Al darse cuenta de que no puede vencer la nueva versión de Kelly, Reed huye con moretones por toda la cara. Más tarde esa noche, Gus, el padre de Reed y entrenador de fútbol de la escuela, viene a confirmar lo que le pasó a su hijo. Kelly afirma que Reed se hizo daño a sí mismo. Gus no le cree, pero Berenice les obliga a marcharse. Kelly finalmente le revela a su madre su habilidad para transferir el dolor, diciendo que nadie volverá a hacerles daño. Incluso puede resistir el mechero. Al día siguiente, en clase, Kelly pone en marcha su imaginación y se imagina a sí mismo con Dom, que se vuelve travieso con ella. Sarah, que odia a Kelly en el mundo real, también se une a ellos. Sorprendentemente, la sensación de la imaginación también afecta a Dom y Sarah en la vida real. Sarah grita de placer. En una fogata, los chicos intentan molestar y seducir a Dom, pero esta vez Kelly aparece y la defiende. Casi censarse en una pelea, pero por suerte llega Gus y los separa. De camino a casa, Kelly es vista por los chicos e intentan asustarla. Kelly entra en pánico e intenta esquivar el coche, sin embargo se cae de su bicicleta y el coche accidentalmente la golpea. Pero Kelly no resulta herido en absoluto y el conductor Brad recibe en cambio todo el dolor que los mata al instante. El resto de los chicos se aterrorizan al ver a Kelly que está bien y huyen de la escena. Poco después, la policía y los demás llegan al lugar del crimen, donde Kelly explica la cronología de su madre y revela su poder a Dom. Por otro lado, Nelson declara que Kelly se puso delante del coche a propósito y Brad murió a causa del airbag. La relación de Kelly con Dom es cada vez mejor. Kelly incluso le pide una cita a Dom. Sin embargo, los chicos quieren vengarse y planean una estrategia. En el trabajo, Alce Rojo se enfrenta a Kelly y le pregunta cómo pudo sobrevivir al accidente de coche. Entonces se revela que Fluger le ayudó y no sabe nada del poder. Kelly vuelve a casa y descubre que su madre no está en buenas condiciones. Entonces sale a comprar una aspirina. Fuera de la casa, los chicos han estado esperando y piensan que fue Bernice quien se fue. Ejecutan el plan y empiezan a tirar los cimientos del contenedor con el coche de Gus, provocando su caída y la rotura de la tubería de gas. Bernice intenta escapar pero la casa explota de repente debido a la fuga de gas, matándola al instante. Kelly regresa a casa y se queda muy conmocionado cuando descubre que su madre ha fallecido. La llevan al hospital, donde aparece Adler e intenta ayudarle. De repente, Alce Rojo se enfrenta a Adler, diciéndole que Kelly posee el poder de su antepasado y le pide que le ayude a recuperarle el poder. Después del funeral de su madre, Kelly va a la tumba de Fluger y accidentalmente se come una enredadera, causandole sufrimiento y vómitos. Sarah presencia el suceso y se marcha. Adler intenta ayudar al pobre chico, ofreciéndole irse con la familia de acogida. Mientras van de camino, Adler afirma que los soportes del contenedor fueron arrancados a propósito y que la muerte de su madre no fue un accidente. Un momento más tarde, Nelson y los otros chicos que se dirigen al río se encuentran con Kelly y se burlan de él desde su coche. Desde entonces, Kelly llega a la conclusión de que ellos son los autores de la muerte de su madre. A continuación, salta del coche del sheriff. Kelly descubre a los chicos que se divierten en la orilla del río. Tucker salta al agua y los demás comienzan a lanzarle piedras. Kelly se cuela y agarra la camiseta de Tucker. Como de costumbre, se la come antes de utilizarla para estrangularse. Tucker siente inmediatamente el efecto, haciendo que se ahogue. Nelson intenta ayudarle mientras Reed huye, pero es demasiado tarde. Kelly aparece entonces e intenta hacer lo mismo, pero Adler llega a tiempo y Kelly huye. Tucker está muerto y Adler empieza a interrogar a los chicos. Le dicen que fue culpa de Kelly. Tras enterarse del incidente de Tucker, Dom le insta a que deje de matar gente. Ella le sugiere que en vez de eso les haga confesar. Al día siguiente, en clase de química, Kelly llega tarde y se burla de Tony, forzándolo a admitir que es un asesino de su madre. Tony está furioso y vierte la solución hacia la cara de Kelly. Sin embargo, a Tony le quema la cara y lo mata al instante. Las chicas están muy conmocionadas y Kelly huye mientras Adler llega a la clase. Esa noche, Sarah se acerca a Nelson y le cuenta lo que ha visto antes en el funeral. Van a la tumba de Fluger y reconocen la planta que antes hizo sufrir a Kelly. Nelson prepara el brebaje y lo guarda en un extintor. Al día siguiente, Adler encuentra en la camioneta de Gus las cadenas que se usaron para arrancar los soportes del contenedor de Kelly. Inmediatamente se enfrenta a los chicos y les obliga a confesar, pero ellos siguen mintiendo diciendo que no saben nada. Por otro lado, Kelly se cuele y roba un taladro eléctrico del coche de Nelson. Entonces aparece de repente con su arma mientras Nelson también está preparando su extintor. Kelly comienza a taladrar su propia rodilla, provocando que Nelson sienta el dolor exacto. Adler finalmente cree lo que Alce Rojo dijo antes, mientras Dom viene y le dice que se detenga. Nelson intenta dispararle con el líquido, lo que debilita a Kelly. Gus aprovecha de esto e intenta dispararle con la pistola de Adler, pero la bala le mata a él y a Nelson en su lugar. Dom, decepcionado con Kelly, le ruega que le devuelva el poder a Alce Rojo. Este accede a regañadientes. Alce Rojo y Adler comienzan la ceremonia de transferencia de poder frente a la tumba de Fluger. Sin embargo, el poder ha sido parte de él y no tiene más remedio que matarlo. Dom ayuda a Kelly a escapar, pero la policía le dispara, haciendo que sean arrojados a la tumba de Fluger. No puede salvar a Kelly y culpa al viejo por haberle dado tal poder. Enfurecido, Kelly se come el corazón de Fluger y muere repentinamente. Al final de la película, en la ambulancia, Dom vuelve a la vida de repente, lo que diga que el poder le ha sido transferido. Algunos podrían pensar como yo que esto debe ser algo religioso cuando comenzaron a ver la película, pero seguro que no lo es. De alguna manera, la idea religiosa tiene un sentido de verdad, pero está más relacionado con los ritos indios, donde la chamanística se encuentra con la violencia sangrienta. Es una película obligada para todos los que le gustan los geniales antihéroes sobrenaturales de los 80 del pasado. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan los tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscribite así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, mastermovies.